Amigos de La Peligrosa, ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia que nos sigue, a la gente de Sonora, de Baja California, en toda la República Mexicana, a mis amigos en la Unión Americana, en Centroamérica, y bueno, pues donde quiera que nos estén viendo, sean bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, a mí me da mucho gusto el poder presentarles a un gran amigo, un gran cantante, y bueno, pues desde jovencito, yo recuerdo cuando iba a verlo a festivales, que cuando iba a presenciar sus eventos, eventos culturales que se hacían también, y bueno, pues con una trayectoria y que no quitó el pie del renglón, recuerdo su cabellera también, ahorita lo platicaba acá con mi productor, le digo, un chavo bien dinámico, bien activo, y bueno, pues me da mucho gusto verlo, y bueno, digo la cabellera porque lo recuerdo también, o sea, me quedó una imagen muy grabada, que el pelo lacio, así redondo, y que se hacía, se peinaba con la mano, y toda la cosa. Voy a darle la bienvenida en esta tarde a mi gran amigo Vicente Guzmán, directamente de Tijuana, y está con nosotros. Vicente, un placer. Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer para mí estar aquí contigo. Estar aquí contigo es una, es un gusto muy enorme, porque como te dije hace ratito, encontrarse con los amigos después de mucho tiempo, encontrártelos en el camino, va por varias veces, es muy padre, yo te tengo un cariño muy entrañable, muy entrañable, también me acuerdo de todos esos, de esas aventuras que teníamos en Tijuana, en todos los eventos, y recuerdo que eras una persona muy chambedora, y lo sigo viendo hasta este momento, el cual me da gusto, entonces es una, es muy buena química para poder trabajar, y yo estoy feliz de la vida de continuar en la música, porque es una carrera de resistencia, ya, precisamente en este año, estoy celebrando 30 años en la música, y se me hace como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero realmente es increíble, como dices tú, tenía el pelo largo, y andaba presumiendo mi cabellera, y ahora. Oye, pero qué padre, aquellos momentos, bueno, todos pasamos, mira, todos ya nos vamos, el pelo se va, y no importa, lo que importa es lo que tenemos acá. Así es, estoy totalmente de acuerdo, hoy celebro la vida, celebro que Dios me permita estar aquí, con salud, al igual que mi familia, los seres queridos, y celebro algo muy importante, mi querido Ángel, esto. Lado A, lado B. Lado B. Ese es el lado B, el otro es el lado A. Así es, aquí está. Bueno, ahorita vamos a platicar de esto, ahorita vamos a platicar de esto, porque sé que es un gran logro, Vicente, lo que has hecho, sé que es un logro, y es algo muy especial, en el lado B y en el lado A, es algo que has impregnado, y que tienes, pues, muchos recuerdos, si has, has, has depositado ahí, yo creo que estos 30 años de carrera, que me imagino que con eso lo estás festejando, pero vamos a platicar de ti cuando nace Vicente Guzmán, en la, en el rollo artístico. Sí, como te decía hace 30 años, en el año 87, yo voy a, yo siempre he querido cantar, siempre he tenido para mí esa, esa química con la música, siempre me ha traído, siempre me atrajo, y obviamente por razones de estar pequeño, de que la familia o los papás quieren algo, lo mejor para uno, y lo mejor para los papás siempre es que estudies una carrera y termines una carrera universitaria, ¿no? Sin embargo, yo siempre tenía esa sensación de querer estar en los escenarios de cantar, porque lo vivía en la escuela, lo vivía en la primaria, en la secundaria, en la prepa, yo siempre estaba metido, andaba de metiche ahí en todos los eventos, y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, es porque voy a un concurso que se llamaba Lórez Bacardí, y en lo que voy a ese concurso a Lórez Bacardí, este, fue en el Gran Hotel Tijuana, no sé si te acuerdas en el Hotel de las Torres. Claro, claro. Y en lo que yo hacía esa fila, Ángel, y me iba acercando al escenario, todo mundo escuchaba, escuchaba a todo mundo que decía, yo estudié canto 20 años, yo estudié canto 10 años, tengo 3 discos, tengo 4 discos, tengo tantos años de carrera, etcétera, etcétera. O sea, eran obviamente cosas de vida que todo mundo platicaba en el escenario, y cada vez que yo llegaba, que me iba acercando, Ángel, al escenario, yo me hacía más chiquito, o sea, yo no era nada, no tenía nada, en absoluto, más que el puro corazón y las ganas de querer cantar. Sin embargo, precisamente ese día marcó un día importante para mí, porque ese día canté, das la pista, te ponían, te ponían un sticker, te ponían tu nombre, y te subes, ¿no? Yo ni siquiera, de los nervios, ni siquiera dije nada, me subí, agarré el micrófono y empecé a cantar, y me dice, espera, para, 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 ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Dime tu número, ¿qué vas a cantar? Y yo, ¡ah! Ya, pues ya, ya dije mi nombre. Te ganaba la emoción. Me ganó, no, demasiado, me ganó la emoción, ¿no? Y este, bueno, total de que ya canto, este, te dejan cantar una estrofa con la pista, antes así era con la pista, y ya, o sea, abajo del escenario me toman una foto, este, y así quedó, a todo mundo te iban a avisar durante, creo que eran dos semanas o tres semanas, te iban a avisar por medio del periódico, entonces, cuando sucede eso, no pasa nada conmigo en absoluto, lo curioso aquí es que cuando sale la nota de los que iban a ir a México en el concurso, no aparece mi nombre, pero aparece mi foto, Ángel, y con un comentario muy padre abajo, este, hablaba, decía un comentario, chico tijuanense con mucha energía y muy buena vibra, una excelente voz, próspero para triunfos o algo así, ¿no? Ajá. Y me dio mucha, me dio mucho gusto, entonces, lo que yo hice fue al siguiente día, a las, a la siguiente semana, fui a la Casa de la Cultura a informarme sobre las clases de canto, y, y ahí empiezo, empiezo precisamente, eso fue en el ochenta y, ochenta y ocho, este, y tomo clases de canto con maestro La Bastida durante, pues, un año más o menos, y se hace el fin de curso, fue la primera vez que canté en vivo, en, con público, me fue muy bien, tuve muy buenas críticas de las, de la gente, la Casa de la Cultura hace por primera vez una compañía de teatro musical, y me, me ofrecen una beca para quedarme en la, en la obra, y terminé quedándome con, 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 era la obra Jesucristo Superestrella, y me quedé con el papel de Judas, entonces, de ahí empieza todo, todo arranca en mil novecientos noventa, más o menos. En el noventa, y bueno, pues, vienes cosechando, porque bueno, tuviste una gran, una gran participación, gran euforia, con la juventud en Tijuana, porque tu presencia, tu prototipo de cantante, de artista, era como que lo que se manejaba en ese entonces, los menudos, etcétera, traías esa imagen. Sí, era, era lo que gustaba, definitivamente era lo que gustaba, yo era un chico muy movido, era un chico muy alegre, bueno, no digo que no lo sea ahorita, pero en ese momento te quieres comer el mundo, este, me daba cuenta que lo que hacía, le gustaba la gente, estaba muy al tanto de todos los movimientos que hacía, si bailaba, si cantaba, si brincaba, si me bajaba del escenario, todo eso se me quedaba en la mente, y conforme fue pasando el tiempo, todas esas experiencias, las he ido puesto en práctica, y hasta la fecha, me siguen dando buenos resultados, ¿no? Entonces, la juventud en ese entonces conmigo se identificó mucho, y tuve un increíble inicio de trabajo, de carrera, aparecía hasta en la sopa, estaba en el Parque de la Amistad, en el Parque Enteguerrero, en el Parque, Parque Morelos, tú conoces Tijuana, entonces, todos esos lugares estaban en la feria, en las fiestas patrias, en las ferias californias, en los eventos de las televisoras, en todas partes, y eso... En todos lados te veía, en todos lados Vicente Guzmán era el popular. Exacto, sí, es una experiencia muy bonita, mi ángel, es una experiencia muy bonita. Oye, ¿y cuándo viene la primera grabación profesional? En el noventa y noventa y uno, en el noventa y dos, yo voy a México precisamente en el noventa dos, este, antes de ir a México, este, hicimos una pequeña grabación casera, pero yo digo que es mi primera grabación porque fue cuando tuve el contacto con el primer estudio, me refiero casera porque era un demo, no era... Claro. Todos los músicos en vivo, eran pistas hechas en el computador, en un sintetizador, y era como, pues, muchos le llamaban como demo, para mí fue el primer disco, este, y tomamos fotos, hacíamos, eran, eran, ángel, eran cajitas, y le tomamos, hicimos unas fotos y mandé imprimir un chorro de fotos, y les metía la foto dentro de las cajitas de plástico. Entonces, esos fueron los discos que me llevé a México, este, me las ingenié, y este, y eso fue en el noventa, y metí, metimos canciones, en ese entonces estaba trabajando con una persona que se llama Carlos Velázquez, Mariano Mas, y él me ayudó a hacer todos los arreglos, la producción, las fotos, etcétera, todo el diseño, y fue la primera vez que tuve experiencia de cómo hacer un proyecto, teníamos, eran cinco canciones originales y cinco covers, este, y eso los llevé, me fui a México en el noventa y dos por primera vez, con todas las ilusiones, con todo el amor, con toda la visión, con todo el cariño, con mucha fuerza, muy emocionado, muy, muy, muy emocionado, imagínate, yo iba a México, cuando iba en el avión, así, wow, la primera vez que me subí al avión para ir lejos. Era la primera vez que viajabas. Sí, entonces, sentía que mi corazón se me salía, o sea, en lo que me subía el puro avión, imagínate, ¿no? Era mucha emoción, mi ángel, mucha emoción. Entonces, desde esa fecha, desde ese primer disco, a la fecha, pues, ya estoy con el quinto disco, gracias a Dios. Oye, yo recuerdo que hubo una ocasión que quisieron, o te empezaron a promover nacionalmente. ¿Qué pasó con esa, con ese proyecto? Bueno, eso fue en el dos mil diez. Dos mil diez. Eso fue la primera vez que ya me toca a nivel nacional. Me producía una persona, Armando Vázquez, ejecutivo. Es la producción, digamos, ejecutiva. Fue el que me ayudó, el que pagó, el que con el que me asocié para hacer el disco. Hicimos dos discos. Yo el primero apoyé, el segundo lo hizo totalmente él. En el primer disco no pasó nada. Lo bueno que pasó de ese primer disco es la experiencia que tomé, que me quedó. Y que en el dos mil, ese, ese disco fue en el dos mil ocho. Me voy a, en el dos mil nueve, voy a una convención a Los Ángeles y conozco a la familia Barreras, a don José Barreras y don Ariel Barreras. Sí, los conozco a ellos. Sí, exactamente. Y hago muy buena química con ellos. Me regalan su tarjeta que tenían un estudio que si algo se me ofrecía, yo les regalé un disco, lo cual les gustó porque me lo comentaron luego, luego al siguiente día. Este, y ahí quedó. Cuando pasa el tiempo con ese primer disco que habíamos hecho de música, era norteño tipo tejano, como tipo intocable, tipo palomo, tipo la firma. Este, pero no pasó mucho, no pasó nada, digamos. Y cuando llega esto, don Armando me pregunta, ¿qué hacemos? Le digo, pues es que ya no pudo, no pudo impulsar nada. Ya le metimos dinero, ya le invertimos aquí, ya le invertimos acá, ya le hicimos promoción y no pasó más. Y me dice, ¿el qué? ¿Ya se rajó? Yo dije, no, pero pues ya. Yo ya no podía, no tenía. Ya no había lana en el bolsillo. Ya no había lana yo. Entonces me dijo, ok. Me dice, ¿y qué hay que hacer? Le platiqué de Hussein y de don Ariel. Este, me dijo, bueno, pues hay que platicar con ellos, pedir un presupuesto, a ver qué podemos hacer, qué nos ofrecen ellos, cuánto nos cobran y qué nos pueden dar. Entonces yo ya hablé con Hussein, le platiqué que queríamos hacer algo y llegamos a un acuerdo, me hicimos una canción, este, queríamos hacer norteño de nuevo. Pero, este, él me dice, tú tienes, me dice Hussein, dice mi papá que tú tienes voz para banda muy diferente, que gustaría. Yo dije, pues nunca he cantado banda así, tan profesional. Me dice, bueno, hacemos una canción, ¿te parece? Hacemos el demo, le pones la voz y vemos qué pasa, si no, te hacemos el disco norteño. Hicimos el sencillo, en este caso, el demo, mi querido Ángel, y fue un encanto. A mí me encantó y le encantó a mi productor y le encantó a todo mundo. Entonces, de ahí nos lanzamos a hacer todo el disco con banda. Lanzamos como primer sencillo El Día Perfecto con banda, le hicimos video, lo lanzamos a nivel nacional. Sale en el 2000, en agosto del 2010, por Televisa Banda Max. Este, estuvo tres, cuatro meses en programación, muy buenos. Este, de ahí hicimos, hice dos giras. Bueno, hice una gira promocional por toda, a nivel nacional, casi el 80% de México. Y después empecé a hacer eventos. Este, estuve en el Vive Grupero. Me catalogaron como el lanzamiento de revelación del Vive Grupero en el 2011. En el 2011. Creo que nada más hubo dos ediciones, ya no se pudo hacer más. Pero me tocó la suerte de estar ahí con muchísimos artistas. Y bueno, pasamos muchas cosas. Estaban por lanzar un segundo sencillo con mucha fuerza, que sería realmente el tercero, porque el segundo se desprendió. Quiero ser tu rey con banda, pero solo, solo se fue. Lo veías en los views en YouTube y tenía un montón de views y todo. Y nosotros queríamos hacer un video para un segundo sencillo, pero no estábamos pensando qué hacer. Y todo sucede, mi querido Ángel, que fallece don Armando Vázquez, que es la persona que me estaba apoyando. Fue una tragedia, fue algo muy fuerte. Yo, yo sufrí una depresión muy grande, una tristeza en todo mi ser, en todo mi corazón. Y me alejé un poco de la música, ¿sabes? Entonces, me peleé con todo el mundo, me peleé con Dios, con la Virgen, con los ángeles, con todo. Siempre había querido que alguien me apoyara y la primera vez que encontré, en este caso, fue don Armando. Y duramos, apenas íbamos arrancando el vuelo y te tocó a ti entrevistarme en esa ocasión. Ya andábamos en gira. Entonces, al suceder esto, fue un trastorno mental muy fuerte para mí. ¿Y emocional? Sí, sí. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Fue muy difícil salir de eso. Y me puse a hacer otras cosas, Ángel. Me puse a hacer otras cosas. Me metí a trabajar a un trabajo donde estaba antes, que trabajaba en un banco. Fui a pedir trabajo otra vez al banco, me metí al banco. Y ya me olvidé de la música como por dos años, yo creo, año y medio. Me hablan una vez para uno de los amigos, ¿te acuerdas? Que yo cantaba también con grupo. Claro. Y me hablan unos amigos para apoyarlos porque el cantante de ellos había tenido un accidente y querían a alguien con las características que yo hacía, que yo tenía en el escenario. Yo les dije que tenía mucho que no cantaba y que estaba en pequeño duelo, ¿no? Les conté un poquito. Me dice, bueno, pues piénsalo. A lo mejor eso puede ser una terapia y pudiera ayudarte. Lo pensé unos días, les dije que sí. También me ofrecían una buena parte económica, por lo cual eso también me movió. Y ya el momento de, ¿sabes qué? Pues aprendete tales canciones, no es necesario de ensayo, tú ya sabes lo que hay que hacer y punto. Llega el día de ir a cantar por primera vez, era trabajar con ellos un mes. Era trabajar jueves, viernes y sábado. Entonces, el primer día que llego fue una emoción muy grande de nuevo. Ángel casi lloro al momento de empezar a cantar. ¿Reviviste? Sí, entonces desde ahí en adelante me di cuenta que no podía dejar la música, que no debía dejar la música, porque era algo que a mí me hacía feliz. Y algo bien importante que creo que siempre tenemos en mente es buscar ser feliz, estar bien, que nuestros seres queridos estén bien, ser felices en todo momento. Entonces dije, no tengo que buscar ser feliz. Yo aquí tengo mi felicidad en ese sentido, la otra parte que me hace falta. Mi familia está bien, todo está bien, pero me faltaba esa otra mitad que era la música. Y desde ahí entonces ya no me volví a dejar la música, seguí trabajando. Pasaron 10 años de eso, mi querido Ángel. Y he seguido trabajando y hasta ahora me animé de nuevo a volver a hacer otra producción. Con esos 30 años quise celebrarlo, quise celebrar la vida, agradecerle a Dios por esta vida. Te reconciliaste con Dios, con la vida, con la Virgen, con todo mundo. Así es, es correcto. Perdón, quería hacer ese paréntesis nada más. Y ahora cuéntame, sé que vienes, o sea, sé que trabajas, que no has dejado de trabajar, que estás, que tienes un público muy cautivo, que le gusta ir a verte a donde tú te presentas. Y bueno, nace ahora el lado A y el lado B. Sí, es correcto. Como lo dices, tengo un público hermoso. Mi público es el 98% mujeres, en lo cual estoy muy agradecido con ellas. Son muy lindas, son muy cariñosas. Siempre me han apoyado. Y bueno, tan así que me han apoyado que llevo 30 años en esto, pues. Si hubiera sido algo efímero, pues no, no, no me contrataran. Ya no estuvieras. Ya no estuviera aquí. Entonces, precisamente, hoy quisimos celebrar esos 30 años de vida artística y quisimos presentar. Yo quería hacer un demo algo casero, Ángel. Dos canciones, hacer un video casero. Yo con la idea de seguir trabajando, ¿no? De seguir estando vigente. Porque eso llama la atención, el que hagas algo y que estés vigente. Y que la gente te siga viendo un poquito en la televisión, un poquito en las redes, con algo nuevo. Entonces, empezamos a hacer esto con una persona que tú debes de conocer. Él se llama José Ortega. Sí, sí, cómo no. José Ortega de Ibeas Estudio. Él es amigo mío desde hace muchos años. Y hicimos una transmisión en vivo de ahí desde su estudio. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud. Quiero hacer esto para celebrar los 30 años. Y quiero que me eches la mano. Me dijo, pues, ¿tú dices cuándo empezamos? Bien calador en José. Súper. Fíjate que José es una persona de mente muy abierta. Ha trabajado con muchísimos artistas locales, algunos internacionales. Y no es una persona que se cierra a decir, yo produzco, yo hago esto, pero déjame a mí, yo lo hago, yo sé lo que hago. No, él se sienta contigo, te escucha y practica mucho el sentido de que lo que tú quieres, yo te voy a ayudar a hacerlo. Entonces, hicimos muy buena química en ese sentido. Los arreglos, todos los hizo él. Hicimos lado A y lado B. Cuando yo le platico lo que quería hacer, empezamos a trabajar con los dos primeros temas. Nada más iba a ser casual, iba a ser así algo sencillo. Pero al estar grabando en el estudio, querido Ángel, me ganó la emoción. Me ganó la emoción, me ganó la felicidad. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo el disco completo. Y me dice, pues, ¿qué esperas? Me estaba echando porras, ya estuviéramos. Y sí, nos aventamos a hacer el disco. Entonces, fueron dos meses y medio metidos en el estudio. Escogí los temas con mucha calma. Ya tenía más o menos en mente lo que quería hacer. Y leyó mi mente perfectamente lo que yo quería, lo que deseaba, lo que quería proyectar. José, mi querido Joe, fue una persona muy importante y pieza clave en esta producción. Y nace precisamente esto. Lado A, lado B. Cinco temas. Cinco temas de pop. Cinco y cinco. Cinco temas de lado pop. ¿El lado A qué trae? Cinco temas pop. Cinco pop. Sí, que viene siendo... Que tú al inicio, el pop lo dominabas a la perfección. Soy popero. Soy popero. Me confieso popero totalmente. ¿Y el lado B? El lado B. Es un honor cantar la música de nuestro país. Cantar música mariachi siempre me ha gustado, pero es algo que la gente poco sabía. Que me gusta mucho el mariachi, que me encanta. Y los últimos cinco años he estado explotando mucho el mariachi. Porque estaba cantando en un bar que les gustaba el mariachi, les gustaba el bolero, les gustaba la música clásica, las viejitas, José José, Rafael, Camilo Sesto. Y obviamente empecé a cantar el mariachi y les gustó. Entonces exploté mucho esa parte y me di cuenta que hacía muy buena química con la gente. Y dije, ¿por qué no hacerlo profesionalmente? Y precisamente aquí hicimos un homenaje a nuestra música mexicana. Pues muchas felicidades porque he visto, no he escuchado los temas, te confieso. Pero conociéndote y conociendo a José también, Ortegas, que por cierto hace como dos días me contactó y me dio mucho gusto. ¿Te acuerdas de mí cuando estábamos en el Jalapeño? Claro que me acuerdo, claro. Sí, exacto. Eso no se borra. Es correcto. Y el ver el diseño, el ver el trabajo en ese disco, en gráfico, pues te das cuenta de la calidad que trae adentro. Es correcto, es correcto. Es una calidad, primero que nada, humana. Hay mucho calor, hay una sensación muy importante en el disco. Está hecho con mucho amor, con mucha pasión. Y obviamente cuando haces las cosas con amor, difícilmente te sale el mal. Te podrás equivocar en algo, pero regularmente siempre te salen bien. Y este disco precisamente es donde están puestos la experiencia, los errores, los aciertos, las cosas buenas, las cosas malas que he tenido durante 30 años. Todo lo que he aprendido con la idea de hacer algo bueno, aquí está mi querido Ángel. Todo lo que he vivido, aquí está. La experiencia, la madurez, la madurez en la música, en el canto, en la interpretación, aquí está. Pues muchas felicidades. ¿Y este material ya está en plataformas? Sí, mi querido Ángel. ¿Cómo lo puede hacer la gente? Ok, como te puedo estar, como te estoy mostrando el disco, tenemos, mandé a hacer 5 mil copias. Los andamos vendiendo, yo precisamente los ando entregando y tenemos algunos puntos aquí en Tijuana que ya nos apoyan, me están apoyando en poderlo vender. Pero para la gente que no está en Tijuana, lo pueden encontrar en las plataformas digitales a partir desde el primero de septiembre. Perdón, desde el primero de septiembre ya están en las plataformas y todas las redes sociales. Está en Spotify, está en iTunes, está en Amazon, está en Apple Music, está en Desert. Están todas las plataformas más importantes de plataformas digitales musicales. Pueden encontrar todo el disco completo. Hicimos por lado A y lado B, hicimos un sencillo por cada lado, mi querido Ángel. Por lado A se lanzó Enamorado, por lado B se lanzó El Día Perfecto con Mariachi. Oye, yo quiero escucharte la de lado A primero, que nos cantes un pedacito de ese sencillo. Sí, mira, pues aquí, a ver si puedes escuchar algo. A ver. El amor ha llegado aquí, pintándome de azul el alma, Se deslizan sobre mi piel, las ansias que estén enjauladas. Despierto en ti, me estoy sintiendo enamorado con todo el corazón. Ya no puedo seguir así, con estas primaveras frías. Soñando siempre en tus caricias, enamorado sin tenerte. Ya no puedo seguir así, callándome mis sentimientos. Si cada día yo despierto, enamorado, un poco más de ti. Ese es enamorado. Oye, con mucho ritmo y muy agradable al oído, ¿eh? Está muy padre, es una canción de Clayton. Clayton es un cantautor tijuanense de muchísimos años de gran trascendencia. Y cuando empezamos a hacer el disco, le mandé un mensaje. No estaba aquí en México. Le dije, ¿sabes qué? Estamos haciendo una producción. Me gustaría meter alguna canción tuya. Me contesta. Me dijo, no estoy en Tijuana para poder hacerte algo especial. Pero métete a tal liga y vas a encontrar temas míos. Si te gusta alguno, adelante. Si no, me pongo a trabajar. Y no, y encontré esa canción. Me encantó. Obviamente, el arreglo que le hicimos es más moderno, diferente. Pero la esencia de la canción está increíble. Sí, está muy buena. Está muy buena. ¿Y del lado B? Y del lado B tenemos lo que fue el día perfecto. Como te comentaba, en el disco anterior del 2010, tuvimos la oportunidad de hacer este sencillo. Este disco y ese sencillo fue el que se desprendió del disco. Gracias a este sencillo, mi querido Ángel, fue cuando te fui a ver en Mazatlán, cuando estuve contigo por allá, que andamos de gira, que estuve en el carnaval de Mazatlán, abriéndole a la original Banda Limón. Fue increíble. Hice muchísimos eventos. Y esta canción le tomé un cariño muy grande, un amor muy grande. Como yo le dije a José, y José Barreras es el compositor. Yo le dije, esa canción te la voy a cuidar como si fuera mía. Y así la tesoro de esa misma forma. Entonces, lanzamos, hicimos un arreglo desde ahora con Mariachi. Ese arreglo lo hizo, como te comentaba José, y quisiera que, quiero que escuches el arreglo tan increíble que le hizo José en esta canción. José Ortega. José Ortega. Sí. Sí. Mirar tu carita cuando me despierto, sería el principio de un día perfecto. Rezaré de la frente con mucha credulidad, y no me decirte que eres mi luna, que eres mi sol, que eres mi estrella, que para mis ojos soy otra más bendiga. Un día perfecto sería perfecto si puedo besarte en cualquier momento. Un día perfecto sería perfecto si siempre sintiera el calor de tu cuerpo. Si antes de dormir aún estás a mi lado, otro día sin el día perfecto a la que no ha llegado. ¡Qué bárbaro! Oye, qué rolo nonón el día perfecto. Sí, a ti te tocó tocarla. Esa es una canción nonón, así claro. Ahorita, ahorita que ya te la estaba escuchando, obvio que la reconocí. Sí, es correcto. Esa canción me hizo recorrer el 80% de todo nuestro país mexicano, y brincarme a Guatemala, brincarme a Guatemala. La persona que era mi manager, que hoy es mi amigo en ese momento, tenía muy buenos contactos en Guatemala, El Salvador, todo por allá. Lanzamos el sencillo para allá y nos fuimos a varios shows. Íbamos con la expectativa de cuatro, hicimos como diez presentaciones y pagadas. Fue increíble esa vez. Entonces, el día perfecto es muy entrañable para mí. Le quisimos dar un espacio de nuevo, celebrar diez años del día perfecto y treinta años de carrera de un servidor. Muchas felicidades. No sabes qué gusto me da, Vicente, el escucharte, el escuchar esa voz potente, el escucharte, pues, con esa energía, con esa vibra, con ese positivismo, y bueno, pues, saber que sigues haciendo música, que la gente sigue, pues, apoyándote y sigue yendo a tus presentaciones, a pesar de, pues, de lo que hemos estado viviendo todos, pero bueno, en su medida, la gente no te ha dejado de apoyar. Sí, exactamente, estoy muy agradecido con, con el público que ha tenido durante, durante estos treinta años, quizás en diferentes etapas, pero aquí sigo, antes tenía cabello, ya no tengo cabello, pero aquí sigo. Este, el, el amor de la música no se ha acabado, las ganas no se acaban, bendito Dios, me sigue prestando voz, me gusta mi voz de ahora, siempre he tenido mi voz ronca, pero hoy se nota más, hoy se nota más, obviamente la voz es más madura, más madura, pero, pero disfrute, estoy disfrutando mucho esta voz ahorita, mi querido Ángel, este, la siento con más estilo, con más estilo propio, ahorita cualquier persona que escucha cantar, oye, salgo cantar, ese es Vicente Guzmán, entonces, es, es algo que me agrada, y, y, pues, bendito Dios que me, que me da la oportunidad de seguir cantando, el tiempo que yo, yo siempre he dicho algo, mi querido Ángel, yo voy a cantar hasta que Dios me lo permita, y que la gente me acepte, hasta que Dios me permita seguir cantando, que me siga prestando esta voz, porque es prestada, y, y que la gente me siga aceptando, también me cuido, hago ejercicio, eh, trato de estar un poquito en forma, eh, porque a final de cuentas, también el artista tiene un, tiene una imagen, entonces, tratamos de cuidar un poquito eso también, estar guapetón, lo más que se pueda, eso, eso es bueno, sí, porque yo te conozco, y bueno, te conozco así, bien atlético, ¿no? Desde que te conozco, digo, pues, ¿qué hace el Vicente? Que pase la receta. Ejercicio todos los días, mi querido Ángel. Voy a seguir tus pasos. Muy bien. Oye, Vicente, planes, mande, perdón. A la gente, te digo, las personas que quieran, tengan la oportunidad, de escuchar mi música, pueden entrar a Spotify, a iTunes, en iTunes y todas las plataformas, pueden escuchar el disco, lo pueden descargar completito, los dos sencillos, que estamos trabajando ahorita en promoción, que es el día perfecto y enamorado, están los videos oficiales en mi canal de YouTube, como Vicente Guzmán Oficial, este, y en las redes sociales, la gente me puede contactar como Vicente Guzmán TJ, y pues estamos, yo ya estoy esperando que se abra todo esto, para poder hacer gira, para poder hacer alguna gira promocional, y poder visitarlo lo más que se pueda, volver a llegar a la gente, y decirle, aquí estoy todavía, Dios me permite estar aquí, y aprovecho esa oportunidad. ¿Ahorita te estás presentando en algún lugar, porque te estabas presentando en Sambors, creo en Tijuana? Sí, tengo contrato con Sambors, tengo contrato con Sambors, es un contrato institucional, pero está cerrado el bar, solamente abre restaurante y abre tienda, el bar todavía no está en funciones de nuevo, estamos en espera de que se vuelva a abrir el barecito, pero por lo pronto hemos estado haciendo solamente conciertos por línea, y me han estado contratando para algunos eventos pequeños, cumpleaños, aniversarios, de 30 personas, cosas así sencillas, y aprovecho para trabajar y para estar en contacto de nuevo con la gente, para vender el disco, y hacer todas las actividades que se pueda hacer promoción. Muy bien, Vicente, si alguien de Tijuana o alguien de la República quisiera el disco en físico. Se lo mando, mi querido Ángel, que me manden sus datos, que me contacten por vía Facebook, por vía Twitter e Instagram, como Vicente Guzmán TJ, o mi correo electrónico Vicente Guzmán TJ, arroba Hotmail, en todas las redes estoy igual, como Vicente Guzmán TJ, TJ, me pueden contactar, y les mando el disco, yo personalmente se lo mandamos a su domicilio. Muy bien, bueno, pues yo quiero agradecerte en esta tarde, el haberte tenido en esta charla, y me da mucho gusto, pues que sigas, que sigas apasionado de lo que te gusta, de que cada día, pues como si fuera el primer día, que los hay, el tiempo que ha pasado, pues es la experiencia, y es la sabiduría que te ha dejado, pero que estás ahí como el primer día, y eso me da mucho gusto, y que te, o sea, con una voz más madura, más potente, y bueno, pues que te puedo decir Vicente, la verdad, yo encantado de poder tenerte, el poder decirle a la gente, que eres un gran talento, que eres una persona, que pues merece, que se siga apoyando. Muchísimas gracias, me quiero de Ángel, valoro, valoro mucho tus palabras, valoro tu comentario, son cosas importantes para uno, porque en el camino, lo único que se encuentra son, o amigos o piedras, este, y me da gusto encontrarme con amigos, y encontrarme contigo de nuevo, gracias por tu espacio, la verdad, lo valoro mucho, toda la gente que me ha estado apoyando con su espacio, estoy muy contento con esto, y estoy muy emocionado, estoy feliz, mi corazón y mi alma está feliz, me siento volando de nuevo, me siento como el ave fénix, pero es una emoción muy grande, es una emoción muy grande, ojalá y pronto podamos estar, estar de nuevo presente, en los escenarios, haciendo shows, y presentándole a la gente, este nuevo espectáculo, que estamos preparando, con lado A y lado B, me refiero a que, va a ser grupo, en vivo, con mariachi en vivo, entonces, vamos a hacerlo a lo grande, y, pues nada, que te puedo decir Ángel, yo estoy encantado, de haberte conocido, de encontrarte de nuevo, y de, y del apoyo que me brindas, espero algún día, que pueda llegar muy alto, y que digas, yo lo apoyé, yo le eché la mano, cuando tenía cabello, ahora ya no tiene, pero lo sigo apoyando, muy feliz, mi querido Ángel, la verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, y bueno, pues ya viste las redes sociales, te pueden contactar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en YouTube, también, que pueden ver, y darle ahí, suscribirte, suscribirse a su canal, y bueno, pues, agradecerte infinitamente, desearte todo el éxito del mundo, sé que este disco, va a ser un éxito, y bueno, pues que toda la gente de Tijuana, pueda tener este disco, que vale la pena, disfrutarlo, y bueno, pues tenerlo en físico, mucho mejor. Es un gran recuerdo, es un gran recuerdo, yo con esa intención lo hice, estaba platicando con mi amigo Fernando Salles, que es el que nos hizo el contacto, el que me está ayudando con la promoción, en todo el Pacífico, y estamos trabajando de la mano, para poder llegar a más gente, llegar a más medios, y le digo a Fernando, que yo estoy a favor de lo clásico, me gusta lo clásico, que incluso los cinco temas de mariachi que encuentras en el disco, los vas a oír con un arreglo clásico, no lo más moderno, yo me reservo todo en el sentido de que respeto los géneros que hay ahorita, el género urbano y el mariachi, el norteño como se están haciendo ahora, es muy diferente a como yo lo vi, como yo lo crecí, yo voy más a lo clásico, y de esa forma lo quise hacer, entonces estoy contento con esto, estoy feliz con esto, entonces creo que simple y sencillamente, el seguir trabajando es básico, en este caso para mí, ya tener todo esto, poderlo mostrar, pues solamente estamos esperando el momento de acercarnos con toda la gente. Vamos a esperar ese momento, para poder verte en vivo, en directo, en una forma presencial, y bueno, disfrutar de ese talento, de esa voz, y de esas canciones, que sé que le has puesto todo el amor, en este, en esa producción, lado A, lado B, y bueno, pues para disfrutarlo en vivo, y a todo color, mi querido Vicente. Pues muchísimas gracias, mi querido Ángel, te mando un abrazo desde acá, desde Tijuana, que fue, digamos que fue tu tierra un momentito, este, acá se te quiere mucho, se te extraña, y Dios quiera, y nos permite estar pronto de nuevo, para poder darte un abrazote personalmente. Dios mediante, y tierra que amo con todo mi corazón. Así es, Tijuana es una tierra muy noble, así que, aquí estamos, te mandamos un abrazo con mucho cariño, y a seguir trabajando, a seguir echándole ganas. Y pues ahí felicítame, y salúdame a José Ortega, este gran trabajo que hizo con este disco, y bueno, pues a toda la gente que está a tu alrededor. Con muchísimo gusto, Ángel, te quiero mucho, te mando un abrazote, y Dios te bendiga a ti, tu familia, y todo tu público. Gracias, igual Vicente, un abrazo. Gracias. Vicente Guzmán, de Tijuana, Baja California, un cantante profesional, un cantante que se ha dedicado, a la música, que ha entregado, en cuerpo y alma, la pasión, por este arte, y bueno, pues luchando como todos, y bueno, que hace el sacrificio, todo mundo que hacemos el sacrificio, para poder sobresalir, y bueno, 30 años, se dice muy fácil, pero 30 años para recorrerlos, y para seguir vigente, para seguir creando, para seguir estando en el gusto de la gente, bueno, pues no es nada fácil, pero bueno, pues cuando te apasiona, pues no es difícil. Así es que Vicente Guzmán, muchísimas gracias, desde Tijuana, Baja California, para la peligrosa. Soy Ángel Eldarranque, y nos vemos en la próxima entrevista, muchísimas gracias, Dios nos los bendiga, cuídense mucho.